Ahorita tenemos la zona de resguardo por la fase 3 de contingencia y se está detectando mucho conductor en motocicleta sin casco de seguridad, así como no portan tarjeta de circulación y licencia y se les está sancionando. ¿Ahorita cuántas unidades han llevado ya contenidas? Son alrededor de 4 unidades. De 4 unidades. También hemos visto que han colocado conos a... En la Hidalgo. Es una zona restringida de estacionamiento, únicamente circulación continua. Circulación continua. ¿Hay alguna infracción, sanción para las personas que no obedezcan? Si no obedecen la indicación de retirarse, se les sanciona por estar mal estacionado. Con los continuos, pues se indica que es un área restringida para el estacionamiento y únicamente se aplica el reglamento. Se aplica. ¿De cuánto es la sanción? Por mal estacionado son alrededor de 256 y por no portar el casco de seguridad 840 y si no traen ningún documento, más el arrastre del vehículo al mesón. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Licenciado Jesús Emanuel Antonio, Cormeir Uresti, encargado de despacho de la dirección de tránsito. Ok. Gracias. Muy buenos días amigos de Sentido Común, tomando transmisión, nos encontramos aquí sobre la calle Hidalgo, en la zona centro de Altamira, donde están llevando a cabo el operativo contra motociclistas que no portan casco o tarjeta de circulación, alguna recomendación. Pues ya ahorita acaban de escuchar al titular de la dirección de tránsito, Jesús Emanuel Urbeira Uresti, que se estarán aplicando sanciones a las personas que no obedezcan el reglamento de tránsito, que es el de la vía continua aquí sobre la calle Hidalgo, de la zona centro de Altamira. Así como también se aplica lo que es el arrastre con la grúa, esta aplicación de esta medida también tiene una sanción de ochocientos cincuenta pesos, más el arrastre de la unidad. Según informando por Jesús Emanuel Corbeira Uresti, señaló también que pues no habrá medidas de... Señaló que esta intención es para que la ciudadanía respete la cuarentena, ya que hay gente que sigue sin obedecer y sigue circulando, sigue saliendo a las calles. Pues así es la situación. Y ahorita señaló que ya son cuatro unidades de tipo motocicleta que son sometidas al colón y pues sí, sí habrá sanciones señaladas. Bueno amigos de Sentido Común, es aquí la información que pasé. Muy buenas tardes, muy buenos días, sigan pendientes de la demás información que surge durante el día y con esta imagen me despido, donde pues ya hay cuatro unidades retenidas de la modalidad de motocicletas.